a la Joaquín, que recién la vi que estaba haciendo un cosito. Así tendría que ir Flor Viña. Pero no se anima. Me refiero al pelo, un poquito como... No sé si todos el maquillaje... Yo creo que la Joaquín tiene esta actitud de soy sexy, estoy buenísima, miren lo buena que estoy. Y Flor Viña no termina de disfrutar. Lo que pasa es que no tiene un estilo tan definido. Eso es lo que pasa. Para mí. Para vos. Para mí sí, no tiene un estilo tan definido. O sea, pensá que tiene tatuajes en toda parte del cuerpo. Lo que se ponga está habilitado. Tiene una pisada con carácter, porque la verdad que ella avanzaba por el medio de la escalera. Porque la alfombra era una escalera. Avanzaba por la escalera solita, pisada, tuc, tuc. No daba nota, solo posaba. Es un tema de saber quién sos. Tiene una alfombra roja de afuera. Yo creo que Flor Viña, no es para defenderla. Tiene algo muy difícil de explicar, que es una especie de sensualidad culposa. Ella es sexy, pero no termina de... Entonces es como que soy sexy, pero no sé si quiero ser sexy. No sé si quiere cantar, no sé si quiere... No, estoy metiéndome solamente en la parte de la ropa. Entonces me parece que ella podría ser mucho más sensual. Y cuando se pone algo sensual, le da vergüenza estar muy sensual. Entonces es como... Claro, es como en el videoclip hace todo, después en la forma de no, después en la vidanda de jogging. El problema es mostrar, mirá lo buena que estoy, mirá, soy sensual y me encanta que me mires. Claro, esta es la Joaquín, debe ir con un jogging, pero hasta con onda ensayar. Claro. No le va a pasar. ¿Le gusta esto? Lo que me sorprendió es todos cómo mueren por ella. Pero era... Mirá, yo hice un tutorial con ella de maquillaje y te puedo asegurar que tiene una reproducción tremenda, tremenda, muy buena. Yo la tenía sentada atrás, justo atrás mío. ¿Qué onda? Y la verdad es que tiene una voz muy dulce, ¿no? A mí a veces me pasa un poco que cuando vos ves figuras así tan plantadas, tan firmes, tan todo y escuchar una voz tan dulce atrás. Imaginas otra voz completamente distinta. A mí pasó lo mismo con K-Moss en Londres cuando hice fotos. Viste que la voz de K-Moss no te lo imaginás. Ah, y él para contar. No, 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 no. No, 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 no. Con K-Moss, con K-Moss, con share, ¿no más trabajaste? No todas. Ay, yo trabajé con Paco Raman. Yo trabajé. Al Pacino, Al Pacino. John Travolta. Banderas, André Banderas. Sonia Banderas. Y después la de acá. Perfecto. No, pero la de acá sí, obviamente. No, pero la voz de K-Moss, no la conocemos la voz, no la conocíamos. K-Moss cantó en una canción con primer scream. Ah, mira. Que se llama Sun Velvet Morning. Es una voz muy dulce, K-Moss. Yo imagino que era la voz más ácida, más ronca. No, tiene una voz bien sensual Más rockera te la imaginás La voz es muy dulce Bueno, vamos a la Marina Calabró Marina Calabró, estaba nominada también, ¿no? Estaba vestida por Vero de la Cana